¿Cuál fue el resultado de que Alfredo empezó a leer chiquito? Que Alfredo empezó a leer chiquito, yo entendía que a lo mejor era porque iba a ser muy aplicado. En segundo de kinder empezó a leer escribir, en tercero él empezaba a contar en series, él me decía que sabía contar de dos en dos, luego de cinco en cinco, de diez en diez, y le expliqué que entonces eran las tablas de multiplicar. La verdad, el detonante fue cuando ya entró a primaria, cuando aprendió ya las tablas de multiplicar, pues por lógica él ya podía hacer multiplicaciones, divisiones. Ahí fue donde yo sabía que Alfredo ya estaba muy desfasado con el resto de sus compañeros, pero empezaba a tener malas notas porque era distraído, porque no esperaba su turno en clase, porque él quería avanzar más, porque en el momento que él preguntaba, pues la maestra lo veía como si lo estuviera retando o si Alfredo fuera inquieto. Olvidaba las cosas, olvidaba la tarea, la hacía, pero no la llevaba a clases. Entonces empecé a comparar que esas malas notas, pues no eran acordes a la capacidad de mi hijo. Tuve una primera reunión, aún sin tener el diagnóstico, tuve una primera reunión con su maestra, con los directivos y les enseñé los ejercicios matemáticos que Alfredo hacía en casa. Y pues prácticamente me terminaron diciéndome que él tenía que aprender a acoplarse al sistema. En algún momento me frustré, lo reprimí a Alfredo, lo castigué. Yo tampoco entendía una frustración como madre. ¿Cómo tienes tanta capacidad para hacer operaciones matemáticas? ¿Y dónde queda tu capacidad para no olvidar tu mochila? ¿Dónde queda tu capacidad para no perder los tenis? Que me los perdí en la clase de educación física. ¿Dónde está tu capacidad para esperar el turno en clase? ¿Dónde está tu capacidad para estar quieto? Intenté de todo, lo regañé, lo castigué. Se debió haber llevado unas nalgadas también en su momento. Pero yo veía que no funcionaba y él no lo hacía por malo, ni lo hacía por inquieto. Y le puse una prueba a Alfredo, que fue justamente despejar la X en primero de primaria. Lo resolvió y en ese momento pues ya le dije a Alfredo, ¿sabes qué? Vamos a olvidarnos de las notas. Volví a regresar con la maestra y le dije, pues la verdad ya ni siquiera me mande las notas de disciplina porque las voy a usar como si fuera papel de desecho en mi casa. Y lo platiqué con mi esposo y le dije, ahora yo creo que necesitamos tener una certeza de sobre qué estamos parados, porque es demasiado. Y a mí me daba el temor que todo lo que le explicaba él sabía. Yo le decía, bueno, a lo mejor le estoy explicando álgebra y él entiende, pero y si le pudiera explicar física cuántica, ¿lo entendería o no lo entendería? Entonces en ese momento fue cuando vino el detonante para ya poder aplicar las pruebas para determinar el coeficiente intelectual. La recomendación de los especialistas en cuanto nos dieron el diagnóstico de Alfredo fue que lo sacáramos de la escuela, que ninguna escuela iba a funcionar para él, que propiamente ya habían tenido otros casos similares y nunca había habido un cambio. Y pues no creímos, la verdad yo le decía, si no ha habido un cambio anterior en el sistema es porque a lo mejor los otros niños no tenían la mamá que tienen mis hijos. Y yo dije, claro que vamos a lograr un cambio. Nos lo propusimos desde 2017, acudí a las autoridades educativas de ese momento y pues sí, efectivamente no pudimos tener un cambio. Y a partir del segundo año de primaria, pues nos decidimos a irnos por la libre, por así decir, y estudiar en casa. La gente incluso, hubo quienes nos criticaban y nos decían que los niños necesitan ir a la escuela, convivir con otros estudiantes, tener una currícula tradicional. Y pues nosotros fuimos valientes, lo hablamos como pareja, lo decidimos como familia y pues nos funcionó. Somos diferentes, fuera de lo común. Hay veces que los profesores también nos quieren detener de avanzar para estar a la par, pero nosotros hemos querido avanzar más y nos lo detienen. Seguimiento académico por parte de las instituciones no hubo, porque tal cual la Secretaría de Educación Pública considera una edad mínima de 12 años para poder recibir el certificado de primaria. Y es a partir de ahí, de los 12 años, cuando nosotros ya, digamos, nos hacemos visibles ante el sistema educativo. Alfredo y Juan Manuel estudiaban en casa, pero sin tener ninguna calificación, ninguna evaluación. Ellos no estuvieron certificándose por grado escolar. Entonces, todos los conocimientos que ellos tenían, las clases que ellos tenían, pues eran de catedráticos, que ellos eran los que establecían la metodología. Y solamente cuando Alfredo ya cumplió la edad de los 12 años, fue cuando ya terminó primaria en la SEP. Juan Manuel lo logró al mismo tiempo que Alfredo, vino secundaria y a partir de ahí ya pudimos destrabar el tema de preparatoria, porque preparatoria no pone una edad mínima para poder ingresar a preparatoria. ¿Cuál es el reto? Pues que ellos ya, la convivencia, con personas más grandes, entonces nos daremos a la tarea de hacer conciencia en ellos, de que entiendan que ellos son adultos, son mayores de edad, y que las personas con las que están tratando, pues a final de cuentas son niños. Es más, siento que estamos a mi nivel, la universidad, porque ya son cosas más sencillas en prepa. Espero que sea, que me entretenga.